Llamaba la oración un horizonte rosillo cuando al puesto en un tordillo cayó el hijo del patrón un mocito chapetón que vi nacer en las casas pero como el tiempo pasa y andí hay yeguas, nace en potro se hizo grande entre nosotros en la estancia las torcazas supuse mientras llegaba que sería pa' mí el encargo ya que hacía dos meses largo que mi jornal no cobraba y en tanto lo saludaba a los perros espanté a desmontarlo invité con sincero cumplimiento y al ofrecerle mi asiento a un amargo le alcancé lo aceptó medio a desgano como escondiendo un recelo y ahí nomás le agarré al vuelo que algo se traía entre manos ¿Por qué no tirás el grano pa' mis adentro? pensaba y al ver que no se largaba le puse el pie en el estribo preguntándole el motivo que a mi rancho lo acercaba me dijo con arrogancia con mis dieciocho cumplido tengo el derecho adquirido de ser patrón en la estancia acá hay cosas de importancia que se manejan muy mal y por derecho legal que mi padre me concede desde hoy seré para ustedes el mandamás general primero sepa don Lino que este puesto que usted ocupa es el que más me preocupa porque está junto al camino qué tentación me imagino para los otros que usted sabe y como el caso es muy grave y acá viene mucha gente la tranquila permanente me la va a tener con llave que sacudón la gran siete me pegó con su argumento que pensé por un momento darlo vuelta de un moquete pero asujetando el flete dejé pasar la tormenta y hallando una frase atenta le dije en tono severo antes de hacerlo prefiero que me haga arreglar las cuentas son veinte años de mensual que llevo aquí compañero sin que jamás de un potrero se me pierda un animal no vaya a tomarlo a mal si en algo me estoy pasando pero puede irse grabando como que soy lino aldao que no hace falta candao donde yo esté trabajando para poder estar trabajando ... ... ... ... ... ... Muy buenos días, ponciano, qué gustazo de encontrarlo No salí por esperarlo hoy de mañana temprano En el escritorio a mano me ha dejado el escribiente Una nota muy prudente la que he leído al pasar Y me dispuse a llegar por si anda el inconveniente Yo le agradezco patrón de que al puesto haya llegado Que ponciano sin cuidado, yo tengo esa obligación Lo llamé en esta ocasión, no pa' ponerle un pretexto Sino pa' decirle esto, que mi voluntad no merma Tengo mi patrón enferma y le voy a entregar el puesto Medio tiradón me hallo, los remedios son muy caros Y no voy a tener reparo en negociar mis caballos El tobiano, el ruano, el vallo Me los va a comprar la encina, el azulejo medina Que es una persona seria Y el resto lo echo a la feria junto a la yegua madrina Ponciano no se me apure, lleve a Carmen pa'l poblado Siga y luche sin cuidado, no hay mal que cien años dure De atenderla bien procure Yo voy a hablar con dos mancillas Una persona sencilla De confianza por supuesto Que venga a la tienda al puesto y le cuide la tropilla Le agradezco don Ramón Pero espero que me entienda Al estar enferma mi prienda No ha quedado ni un patacón Es mía su obligación Usted nunca me ha fallao Fue honesto sin ser honrao Un hombre franco y notorio Arrímese al escritorio Pida plata sin cuidado Con que pagarle patrón Esta tremenda alegría Veinte años son garantía Que usted cumplió como peón Váyase tranquilo don Que todo irá mejorando Siga su china cuidándose Siga fiel a su compañera Y vuelva aquí cuando quiera Que el puerto Lo estará esperando Los chicos que son el futuro de mañana Agustín Maidana Franco Fernández Leonardo Castro Tomás Benítez ¿Cómo andan mi amigo? Jómez Marcelo Lorenza Pucheta Enrique ¿Cómo les va paisano? Acá tenemos a la gente del Pago de Bartolomé Babio ¿Cómo andan mi amigo? Tomás Herato La gente de Babio Joaquín Fernández También bien montado Los paisanos Bien arreglados Los pingos El hombre de la la sala El hombre de Zaino También su vieta Juan Santiago Es toda la gente de Acaballo Bien vestida ¿Cómo andan mi amigo? Matías Marguerich Y la compañera Maidana La chiquita de Maidana Bienvenida También Más atrás La gente que hace grande La patria de Acaballo Daniela Maidana Y Álvaro Y Nunca Lein Bienvenido A toda la gente Toda la gente que se ha dado ¿Eh? ¿Burgos o vos? ¿Cómo andan paisano? Bien Segundo Santiago Por allá también Toda la gente El hombre de El hombre de Tordillo ¿Eh? ¿Cómo andan mi amigo? ¿Eh? Miquel Amoradonay Santiago Palauza ¿Eh? Toda la gente ¿Cómo andan mi amigo? Juan Peto ¿Eh? ¿Cómo andan Cezaino? ¿Cómo han venido La dama argentina? ¿Eh? Susana Andrioni También Que hace grande La patria de Acaballo ¿Cómo le va a mi amigo? Máres Acá tengo Acá tengo un hombre Que ama al Acaballo Parate Parate que te vean Que te conozcan Que te conozcan Sergio Mercury Un hombre que ama al Caballo Pero también hace su destreza Para el Cuatriciclo Y vino con toda la familia ¿Eh? Vino con toda la familia Su señora esposa ¿Eh? Su señora esposa ¿Cómo le va? A la señora Eurelia Y también Francisco Su vivo Palauza ¿Cómo andan? Bien El chico de Sosa Solís ¿Eh? Solís ¿Cómo andan? ¿Cómo Solís? Por acá Por acá vienen bien montados Los chicos Franco Guiglioni ¿Cómo andan mi amigo Guiglioni? Y Juan Betanzo También Esteban Causa El hombre del pago De Punta Lara Bienvenido Punta Lara También ¿Eh? Delfina Finero Del pago de De Bartolomé Babio Irungaray Padre Irungaray Damián Y Julián Bienvenido También Los hermanos Ortiz Del pago De Bartolomé Babio ¿Cómo andan? Los hermanos Ortiz Bien montados En dos tordillos Santiago Maidana Hombre Trompillero ¿Eh? Trompillero Y también Apadrinador De las grandes fiestas La gente La gente Que viene llegando También Castino Y Más 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 Ahí está Verónica También Bienvenida A Verónica Y a Y a Peque A Peque Ezequiel La familia Valencia Ahí hay tradición Ahí está Juan Valencia Y Sol Valencia La gente Del pago Del pago De Bartolomé Babio Mirá El pago La armonía Que anoche Estuvieron de fiesta Anoche Estuvieron de fiesta La armonía La plata El pago De Arana Bienvenido Juan Carlos Galo Y Tomás Jaime Con el banderín Acá tienen Ahí tienen A la Reina De la cabalgata De la marcha De la amistad Del pago De Verónica Y por no ser menos Reina de reina Del partido De Magdalena Que bien Felicitaciones Toda la gente Acá anda su hermano Mirá Acá anda su hermano El pago de la plata Bartolomé Babio Magdalena Y el pago De Viaite La gente Del pago De Viaite Acá lo tenemos A los dos primos Uno Ahí también Ahí también tenemos Al otro chico De acá Del pago De Roberto Pairó ¿Eh? ¿Cómo les va? Bienvenido Acá lo tenemos A uno de los chicos También Que hace grande La patria Qué lindo Vallo Paisano Qué lindo Vallo Aunque está Despenacho Pero tiene el frenito Ya lo tiene frenado El hombre La gente La gente Que viene arrimándose Bienvenido A tus hombres Tradicionalistas La gente Que anda Pero de a poquito Los vamos a ir nombrando Bueno Acá tenemos El presente Y el futuro Ahí está Carlitos Correa Y Vanessa Correa La gente Que representa El pago De Viaite Cheque Bienvenido Matías El hombre Ganador El del tordillo El año pasado En todas las pruebas De rienda De menores Que hubo Y el otro día También Se quedaba Con el segundo premio En el pago De Arditi Ahí en la casa De Jorge Paulo El Thiago Castelli Y Damián Piñeiro Bienvenido Bienvenido Y acá va el tío Va el tío por un lado Y el padre Por el otro Piñeiro Y Castelli Bienvenido A los dos A los dos A Nico A Nico Castelli Y a Piñeiro Y a Raúl Y bueno Que hablar de estos dos Padre e hijo Tropillero Los dos Uno camionero Y el otro Tropillero Gracias Andrioni Del pago de Viaite Neno Neno Su hijo Neno Andrioni Bienvenido Daniel Llanos Del pago de Verónica También está presente Lumbina Vigre Lumbina Vigre Más de pollo chicos Que yo no los puedo nombrar Ahí vamos También Tomás Mariscotti Y Sofía Bonillón Sofía Bonillón Es la hija La hija De Daniel Tago Gran apadrinador El Daniel Por acá Por acá La tenemos Matilde Martínez Otra de las damas Que el otro día Se cobraron a uno De los premios Y por allá Van Melina Melina Martínez También Su hermana Su padre Todos haciendo patria Y tradición A patas de caballo Qué grande Y qué futuro Hay acá Qué hombres Qué hombres corredores De pruebas de rienda Hablar de nieto Hablar de Marcos Su hijo Y hablar de Fernando Fernando Bienvenido Marcos También bienvenido Al pago De Roberto Pairó Facundo Martínez Y su esposa Belén Bienvenido Otro de los trompilleros ¿Cómo anda ese vallo? Lo tiene bien cuidado El vallo Caballo que está haciendo Martínez Para la jineteada Bienvenido también A esta gente Que anda siendo grande Mi patria caballo Juan Antonio Juanella Y Sebastián Remorini También Bienvenidos Pago que Apellido que retumba En el pago de Arditi Darío Cordal Bienvenido Darío Johnny Gómez Chicos montadores De la zona de Magdalena Chicos y Agustín Y el otro paisano Bienvenido Esto es Roberto Pairó Y estamos de fiesta Estamos de fiesta En el pago de Roberto Pairó Fracaso y Darío Cristian González Bienvenido paisano Bienvenido Mirá que futuro Que futuro que hay ahí señores Mirá el gatiado ¿Cómo está? Está enojado el gatiado Bienvenido Compañero ¿Cómo anda mis amigos? Toda la gente De acabar El futuro Y ahí está Con sus años Con su veterinaria ¿Cómo le va? Don Osvaldo Palacio Ademar Monroy Y Gabriela ¿Qué generación? Tres generaciones grandes por acá Bienvenido A estos chicos Franco Favaloro Y Rampazo Melina Bienvenido A la gente A la gente Del pago Del pago de Magdalena Las hermanas Por supuesto Por supuesto Como no les pueden La ruta 11 Sobre la ruta Sobre la ruta 11 ¿Quién digo? Ahí está Sobre la ruta 20 Perdón Ahí está Roberto Acompañando A la gente De Roberto Pairó Tengo que hablar De Camila Y Liliana De Micaela Y de Eugenia Regalale el aplauso Roberto Pairó Esto Acá hay mucha tradición Que esto no se pierda Que esto no se tiene que perder Bienvenida A la dama argentina También que dentro de un rato Seguramente La vamos a ver La vamos a ver Es lo que es la prueba De rienda ¿Cómo que no? Ezequiel Millán El hombre del tordillo Y Aguilera Ezequiel Aguilera También bienvenido Al pago Al pago De Roberto Pairó Bienvenida Azucati Marianela Azucati La dama El Tobiano Bayo Y José Luis Pérez También bienvenido A don José Luis Pérez Y por allá Por allá también